un dirigente político muy importante de su región. Siendo gobernador, ya los paramilitares se han organizado y tenían una buena parte del control de Antioquia y Córdoba. Al amparo de las Convivir, como hoy lo han reconocido en Justicia y Paz, operaron durante varios años. Las FARC, el ELN y diferentes grupos guerrilleros expandieron también a lo largo de esa época. Todo este recuento para decir que, sin duda, quizás el mayor recrudecimiento de todos los actores y empoderamiento de todos los actores del conflicto armado colombiano ocurrieron de manera paralela a su carrera política. Como un hombre de su experiencia, que sabía perfectamente que la guerrilla había engañado a otros gobiernos en negociaciones anteriores, pero sabía también que el narcoparamilitarismo también había engañado a todos los gobiernos anteriores, que sabía cómo la desmovilización o supuesta desmovilización de las autodefensas del Magdalena Medio había sido una farsa, que sabía cómo la supuesta sometimiento a la justicia del cartel de Medellín había sido otra farsa, que sabía y había visto cómo el proceso 8000 demostró que la supuesta negociación, a veces explícita, a veces oculta, con el cartel de Cali y el cartel del Norte del Valle también había sido una falsa. Siguió la misma ruta cuando tuvo que negociar con los narcoparamilitares de su época, bajo las AUC. Yo me preguntaba a lo largo de todos estos años cómo es posible que un hombre de su experiencia no incluyera en la negociación política que hizo usted con los grupos paramilitares una negociación política expresa para el desmantelamiento de esas estructuras mafiosas, políticas y económicas. Cómo el gobierno cayó en la misma trampa de los gobiernos anteriores de creer que es con ceremonias de desmovilización y entrega de armas como realmente se desmantela a la mafia en Colombia. ¿Por qué en la negociación política que usted dirigió con las AUC no se hizo una negociación real para que entregaran las rutas del narcotráfico? ¿Para que develaran su estructura de poder territorial? ¿Para que previo a recibir beneficios eso fuera lo que el Estado recibiera a cambio? ¿Sus estructuras de poder político? ¿Por qué siguieron intactas? Su gobierno rompió con varios mitos y tragedias del conflicto armado colombiano. Con el mito de la invencibilidad de la guerrilla. Gracias a su perseverancia, a su constancia, a la eficacia militar de inteligencia desafortunadamente no siempre legítima como lo han demostrado los falsos positivos ha sido capaz y ha demostrado que el Estado tiene capacidad para imponerse sobre un tipo de actor ilegal, en particular las guerrillas. Sin embargo, sistemáticamente el Estado colombiano no parece igualmente capaz de imponerse sobre otros actores del conflicto. No parece igualmente capaz de imponerse en particular sobre los actores del narcotráfico que adoptan diferentes formas. ¿Qué le recomendaría a usted al siguiente presidente de Colombia? Para superar ese mito. Para superar de una vez por todas que la eficacia que ha habido que la eficacia que se ha logrado construir para imponerse sobre cierto tipo de bandas delincuenciales y en particular sobre la guerrilla se puede...